Aunque los últimos días se han visto contrastados por acciones buenas y otras no tanto, esta es una que vale la pena reconocer. Durante el fin de semana pasado, el bachiller Daniel Olmos de la Policía Metropolitana de Cali halló tirado en el Parque del Ingenio al Sur de la ciudad un celular de gama alta mientras prestaba su servicio. Sus valores y el deseo de siempre hacer las cosas bien lo llevaron a buscar por todos los medios a su propietario para devolverlo. Una señora como a las dos y media se nos acerca y nos dice que habían unos niños pequeños haciendo una quema por el lado del río, de abajo de un puente. En ese momento me dirijo con mi compañero a revisar, a controlar ese evento y fue en ese momento que llegamos y no había nada de fuego, solamente estaban partes quemadas y igualmente movimos la tierra para que no se fuera a encender luego. En ese momento se nos prendió la curiosidad de indagar un poquito más allá y fue ahí donde más al fondo como por los lados del río, de abajo del puente, fue que encontramos un dispositivo, tenía algunas ramas pues así encima. El bachiller indicó que esto se debe a los valores que le han inculcado en su vivienda, pero también en la institución que se ha convertido en su segundo hogar. Envió un mensaje a todos aquellos que se vean inmersos en una situación de estas para actuar de la forma correcta. Lo prendí para ver si tenía algo de batería, encendió, igualmente le revisé si tenía la pila, la SIM card, la micro CD. Lo encendimos y aparecían unas llamadas perdidas, llamamos a ese número y ahí fue que como encontramos el dueño y ahí fue que especificó bien que era su celular y todo. Yo tengo unos principios, unos valores que siempre desde pequeño me han dado mi familia, mi papá, mi mamá y estando en la policía he visto que es lo correcto, me ha interesado mucho servir a la sociedad. La institución premió al uniformado con algunos días de descanso por su acción de honestidad y aunque en los últimos días se han registrado contrastes como el caso de un policía que presuntamente agredió a una mujer en el sur de Cali, otro que le salvó la vida a un hombre que cayó a un canal de aguas residuales y muchos más que han sido irrespetados con canciones de Salsa Choque aseguran que los buenos son más.